No lo suspendas, tirarle a un pido con novia feminista, Guille ¿Querés saber qué pasó, Meli? Te lo digo, lo que pasó es que fuimos con Fran y con Guille a un evento Entre un montón de gente más Yo tiré un comentario que se pudo haber malinterpretado Se malinterpretó Y en menos de dos horas estaba todo solucionado con Fran y con Guille Y estaba todo aclarado con Fran y con Guille Todo lo demás, todo lo que opine la gente demás Es otra cosa, yo no me le tiré a nadie, no hice nada No lo suspendas Tirarle a un pido con novia feminista, Guille ¿Querés saber qué pasó, Meli? Te lo digo Lo que pasó es que fuimos con Fran y con Guille a un evento Entre un montón de gente más Yo tiré un comentario que se pudo haber malinterpretado Se malinterpretó Y en menos de dos horas estaba todo solucionado con Fran y con Guille Y estaba todo aclarado con Fran y con Guille Todo lo demás, todo lo que opine la gente demás Es otra cosa, yo no me le tiré a nadie, no hice nada No me le tiré a nadie, no hice nada